¿Sabías que en 2023 la Organización de las Naciones Unidas declaró como tema principal el lema por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género? En el TEC concordamos con esta visión y desde nuestro accionar reconocemos la importancia que tiene la educación, la innovación y la tecnología para conseguir este mundo más inclusivo. Al igual que la ONU te invitamos a conmemorar este 8 de marzo y que lo utilices para reflexionar en todos los avances que hemos tenido las mujeres en materia de equidad e igualdad, pero aún más importante te invitamos a que consideres lo que nos falta para poder conseguir que muchas más niñas y mujeres empoderadas se sumen en la construcción de un mejor país y un mejor mundo.